El machismo en el fútbol es histórico. Las chicas que deciden practicar el deporte lo sufren desde la escuela, cuando no las dejan patear la pelota, y siendo más grandes, cuando viven situaciones de violencia y acoso, no tienen a dónde recurrir. Si bien el fútbol femenino se profesionalizó y algunas jugadoras ya firmaron contratos, todavía queda mucho por hacer. Y para eso llegó Pibas con Pelotas, colectivo que nuclea a las jugadoras de futsal, fútbol calle, fútbol villa y fútbol once, con objetivos diversos, están trabajando muy fuerte. Lanzaron una campaña para que se sancione una ley de equidad en el fútbol. Entre otras cosas, promueve el cupo de mujeres dentro de los órganos directivos y derechos de maternidad para las mujeres deportistas. Pero hay más. Las pibas quieren lograr hacer un censo nacional de jugadoras, que los colegios incluyan el fútbol femenino en su currícula, y mucho más. Todos objetivos para que las mujeres podamos ser parte del mundo del fútbol en equidad con los varones. Y tenemos la fortuna de contar aquí en el living con una de las fundadoras de Pibas con Pelotas. Vamos a recibir a, te digo China, ¿no? Florencia China Pereiro, gracias por venir aquí. Bueno, gracias a ustedes. ¿De dónde viene el apodo? Que es la primera curiosidad. Cuando me río, se me achilan los ojos. Y de ahí quedó China. Muy, muy... De ahí hacia el futuro. ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿Cómo llegaste a abordar a otras chicas que a lo mejor estaban en tu misma situación para generar este espacio y este colectivo? Bueno, la verdad, yo juego desde muy chiquita al fútbol. Siempre viví un montón de situaciones de desigualdad y de discriminación que hoy en día siguen pasando. Hace 20 años era muy difícil poder conseguir un espacio donde practicar fútbol femenino. Entonces, con el paso de los años, nada, fui sumando situaciones que la verdad sé que hay que modificar y que hay que cambiar y creo que en parte depende muchísimo de nosotras, de las jugadoras. Y se me ocurrió, junto con otras compañeras, empezar a agruparnos para poder generar este colectivo y salir a pelear esto que necesitamos. Bueno, ¿cuál fue la primera reacción del otro colectivo, el masculino, que es el poderoso y el que tiene prácticamente las riendas del manejo del fútbol en la Argentina? La verdad que hoy están muchísimo más abiertos que en otro momento. Pero todavía siguen estando esas mentes bastante cerradas, que siguen pensando que el fútbol es un deporte solamente para hombres y que nosotras no podemos practicarlo. De hecho, siempre que puedo cuento la situación del superclásico femenino, el Boca River, que se dio hace poquito. Yo estaba en la cancha viendo compañeras y había gente en la tribuna que nos mandaban a lavar los platos. ¿Qué mandaban a las chicas a lavar los platos todavía? Si estás viendo un partido femenino, no había nada más que mujeres jugando al fútbol. Nada más un Boca River, que fue un hecho histórico que se fue en la bombonera, con la tribuna llena, más allá de que fue un martes a las 3 de la tarde. Sí, que es un detalle que ahora vamos a mencionar. Pero la gente insultaba de esa manera, mandando a lavar los platos, son mujeres y estaban viendo el partido ahí. Entonces, nada, es como que hay de todo tipo de reacciones, las positivas y obviamente las negativas, que es lo que nosotras no queremos para nada, parecernos al fútbol masculino en eso. Claro. Este es un detalle que no es menor, lo que vos mencionabas recién. Martes a las 3 de la tarde, un horario, uno podría pensar, más marginal no podía haber para un evento que tenía que ser una celebración. Era el primer partido de la profesionalización del fútbol en un superclásico. Sí, sobre todo que es un Boca River que lleva a un montón de gente. De hecho, la tribuna que habilitaron estaba llena, había mucha familia. Y ponerle un martes a las 3 de la tarde, la verdad que puede ir el que no trabaja o el que se acomoda a los horarios para poder trabajar y para poder asistir a ver un partido. Pero es muy difícil que eso promueva la difusión, que es algo que necesitamos constantemente. Me gusta el trabajo que ustedes hicieron de una cuestión metafórica de esto de pibas con pelotas. ¿Cómo surgió el nombre y de dónde nació la idea de contar esta metáfora para decir que, bueno, que no solamente juegan al fútbol sino que tienen pelotas? Sí, es un poco que tenemos nosotras la pelota ahora. Y me parece que es ese momento. Hoy la pelota la tenemos nosotras y me parece que es el tiempo de salir a alzar la voz contra todas estas cosas que están pasando en la actualidad todavía. Y estamos en el 2019, hay que modificarlo. El fútbol es un deporte que puede practicarlo cualquiera. También tienen que entenderlo a los padres cuando llevan a las nenas a escuelitas de fútbol y por ahí, viste, cuando entrenan mix o algo lo ven mal. O cómo puede mi hija entrenar como un varón. Y es habitual que los inferiores o los más chiquitos entrenen juntos. Es que los más chiquitos hasta los 11, 12 años tienen que entrenar juntos porque no hay diferencia física y sirve para los dos, para las nenas y para los varones porque estás educando en una situación de igualdad. Por eso también peleamos la situación del fútbol en la currícula escolar. Claro. Algo tan básico como que en el colegio te enseñan que podés elegir el deporte porque es un deporte. Todavía te siguen haciendo elegir entre hockey o voley cuando querés jugar al fútbol. Totalmente, totalmente. Hay que también educar desde la igualdad en el colegio y en las escuelitas de fútbol. Estoy pensando, voy a poner un ejemplo personal, que no me gusta poner ejemplos personales pero viene muy a cuento. Cuando era chica y hablábamos del futuro y demás, lo solía decir como algo que era absolutamente naturalizado si hubiera nacido varón sería jugador de fútbol. Sí. Y eso era completamente natural pensarlo así. No había ninguna chance de creer que siendo mujer uno podía jugar al fútbol. ¿Cuánto ha cambiado eso en las mentes de las niñas? Bueno, yo tengo, yo coordino esportivo Barracas y en el club hay nenas chiquitas y hace poco las agarré separadas y les hice un videíto, les hice hacerme un videíto de cuál era el sueño de cada una. Y todas me contestaron ser jugadora de fútbol. Todas. No había ninguna que decía otra cosa. Entonces nada, sueñan, si bien yo también cuando era chica quería ser jugadora de fútbol o pensaba en eso, sabía que estaba muy alejada de la situación porque en ese momento ni siquiera había escuelas de fútbol femenino. Es más, yo empecé a jugar a los 8 o 9 años y jugaba en el club donde jugaban mis hermanos varones y recién cuando me fui a probar a un club de nenas que fue en Huracán, jugaba con pibas de 20 años, yo teniendo 9 años porque no había escuelitas. No había otras chicas como vos que pudieran acompañarte. No, no había otras chicas y no había espacios. Si bien seguramente había chicas que querían jugar al fútbol, jugaban con los varones porque no había espacios de nenas. China, pibas con pelotas es un colectivo y no solamente hay jugadoras y exjugadoras de las diferentes categorías que mencionábamos en el informe, sino también tienen el acompañamiento de periodistas, de algunos colegas, de alguna gente que está involucrada en los clubes. ¿Cuál es el rol de la AFA en todo esto? Bueno, es difícil. La verdad que todo lo que nosotros exigimos corresponde que la AFA dé una respuesta. Hay un montón de situaciones en las que la AFA tiene que meterse y darnos y explicarnos qué pasa, qué pasa con la gente que está denunciada de abusos, qué pasa con los contratos de las jugadoras de fútbol 11 que hoy en día no están cobrando, las chicas que tienen contrato, que son 8, que también está mal cuando un plantel es de 11 jugadoras, ni siquiera de 11, de 22, 23, pero contrato tienen 8 y no están cobrando hoy. Si bien la AFA gira la plata a los clubes, tiene que haber alguien que regularice esa situación. ¿Cómo puede ser que las chicas no vean un peso? ¿Quién se queda con esa plata? ¿La AFA la transfiere? ¿Los clubes se guardan esa plata y no le pagan a las pibas? ¿Nadie controla eso? Entonces yo creo que la AFA tiene un rol súper importante, pero tiene que hacerse presente en un montón de situaciones del fútbol femenino que hoy no se hace presente. Ahora vamos a hablar de otras cuestiones que pueden ser más subliminales o parecer chiquitas, pero no dejan de ser datos importantes y trascendentes para ustedes. Pero recién hablaste de abusos. Sí. Y hablaste de lo que ocurre, porque más allá de la discriminación por género, también suceden abusos como en otros ámbitos. En algún momento, hace no mucho tiempo, con mucha trascendencia se habló de abusos en el fútbol infantil y en inferiores de clubes, pero sobre chicos varones. ¿Por qué no se habla de lo que pasa con las mujeres? Yo creo, estando adentro, creo que las jugadoras tienen mucho miedo de denunciar estas situaciones. Hay algo que no le pasa, o sí le pasa a los varones, pero por ahí están muchísimo más acompañados. Que es que a nosotras nos cuesta mucho elegir jugar al fútbol, saltar esas barreras de contarle a nuestros papás que queremos jugar al fútbol, conseguir un club donde poder jugar, tener un espacio. Entonces creo que es muy difícil una vez que la chica o la nena o la ya no tan nena llega a jugar en la selección o en un club de primera división y encima sufre una situación de abuso, muy difícil que lo pueda contar. Por todo lo que vivió, por todo ese recorrido que tuvo que pasar para llegar a donde está. Entonces el miedo es un factor que está muy presente en las chicas, que lo vivo porque hay muchas compañeras que me cuentan situaciones y que yo les digo, pero vamos a hablar, contémoslo, denunciémoslo, acerquémosnos a algún lugar que nos puedan guiar, que bueno, de hecho vivas con pelotas es un poco esto para... Intentar nuclear eso también, para tener un espacio donde hablar. Para tener un respaldo que nadie tiene. Nadie de acompañar. Y no se animan, no, no, pero mirá, dejo de jugar, no, pero me sacan del club, no, no voy a jugar nunca en la selección. El miedo. Y es terrible porque realmente sienten eso. Vos hablabas recién de los pocos contratos que hay en los equipos, a pesar de que se ha anunciado la profesionalización del fútbol femenino en Argentina, creo que solamente son profesionales las jugadoras de Boca, así como título. Boca y San Lorenzo también. Boca y San Lorenzo, algún par más que seguramente se irán sumando. Estaba pensando, mientras venía para hacer esta nota, en algo que es impresionante y que es ver el Maracaná con una tremenda pintura de Marta, ¿no? Digo, un ícono del fútbol femenino en el mundo. Y más allá de lo que pueda pasar en Brasil con cuestiones que tienen que ver con la igualdad o la desigualdad y la diversidad, Marta es un ícono. ¿Cuánto nos falta acá para que podamos tener una Marta pintada en alguna de las canchas de fútbol de la Argentina? Y ojalá que poco. Yo creo que si seguimos así como estamos ocupando espacios, cada vez va a faltar menos. Hay un montón de chicas que son referentes del fútbol, que pelean un montón de situaciones, que por ahí se tienen que ir a jugar afuera porque acá no les dan el espacio suficiente, pero están, existen. Entonces, nada, hay que visibilizarlas y que la gente empiece a conocerlas, ¿no? Porque todo el mundo conoce a los jugadores de fútbol masculino y a las chicas no las conocen todavía. Eso sí. Hablabas hace un ratito de cuestiones más pequeñas y las vamos a mencionar. Digo, jugar con camisetas que dejan los varones o los equipos masculinos, porque nadie compra equipos para que ustedes utilicen. Nadie. Tener horarios marginales para entrenar y para jugar al fútbol. No tener a lo mejor un espacio donde dejar a los niños. Si son madres, eso es algo absolutamente trascendente como cualquier trabajo. ¿Cómo lo están manejando ahora y qué es lo que esperan, si es que esperan alguna respuesta positiva de la diligencia? Lo de la ropa sí pasa. Yo he jugado con ropa XL y la verdad que siempre me dicen que es algo estético y la verdad que no lo peleamos por algo estético, sino que es muy incómodo jugar con un pantalón que te queda gigante y tener que darle 10.000 vueltas para que no se te esté cayendo todo el tiempo, que estés corriendo, levantándotelo. Lo mismo con las camisetas. Es incómodo, es molesto y la verdad que corresponde que tengamos la ropa de mujer o la ropa talle chico para poder jugar cómodas. Y eso sigue pasando hoy en muchos clubes, en clubes de primera división. Espacios también, hemos entrenado en estacionamientos o en lugares a las 11, 12 de la noche, terminar de jugar un partido oficial de AFA a las 12 de la noche, un domingo o un día de semana cuando al otro día la mayoría trabajamos, estudian las más chicas. Eso sigue pasando hoy en día. Entonces es muy difícil que lo podamos llamar profesional. Yo siempre que hablamos de la profesionalización del fútbol me atrevo a decir que es una semiprofesionalización. Primero por esto de los ocho contratos, pero creo que también es muy importante remarcar que no es solamente lo económico lo que hace profesional a uno, sino que hay un montón de otras cosas como el cuidado del deportista, el cuerpo médico, la salud psicológica, un montón de cosas que hoy no se dan y que la verdad que no nos están cuidando. Pibas con Pelotas es un espacio y lo que queremos es contar a través de esta nota y a través de Con Voz Propia, cómo hacemos para colaborar con Pibas con Pelotas, cómo podemos conectarnos todos los que estamos en este momento y los que están viendo. Bueno, estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales como arroba pibas con pelotas, donde vamos a ir subiendo todos los eventos y todas las acciones que hagamos. Vamos a generar ahora la semana que viene o la otra una capacitación con el Ministerio Público Fiscal para saber cómo actuar ante situaciones y casos de abuso, que va a ser abierta, libre y gratuita, para que puedan venir todas las nenas y chicas más grandes también. Y creo que es muy importante que la gente se empiece a informar de todas estas situaciones y saber también los educadores cómo resolver ante estos casos. China, muchísimas gracias por haber venido y vamos por ese gigante cartel, esa pintura de alguna de las cracks que juegan al fútbol en Argentina en alguno de los estadios de nuestro país. Nos esperemos. Gracias. Pausa, ya volvemos con Voz Propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!